Capitán Jack Sparrow se enfrentará a un grupo de piratas fantasma comandados por una de sus viejas némesis, el terrorífico Capitán Salazar, recién escapado del Triángulo de las Bermudas. La única posibilidad de Sparrow para salir con vida es hallar el legendario tridente de Poseidón, un poderoso artefacto que le da a su poseedor el control de los mares. Esto es Piratas del Caribe, la venganza de Salazar. De nueva cuenta es protagonizada por Johnny Depp y se une como villano Javier Bardem. Ambos actores se admiran mutuamente. Él es un personaje muy divertido porque he es capaz de ser tan irreverente, tan estúpido, tan estúpido, tan estúpido, tan estúpido. La birth de ese villano, ves cómo se pasó, y de alguna manera él te hace sentir sentir por ese personaje. Tienes empatía por él. Es una muy buena performance. Yo creo que Salazar es un hombre full de rage y full de necesidad de revenge. Y hace un más... Tiene un lado muy humano, tal vez, no sé. Y al mismo tiempo, es divertido. Orlando Bloom regresa a la franquicia, hecho que atesora y agradece. Tienes empatía a la franquicia. Tienes empatía a la franquicia. Tienes empatía a la franquicia. Hay personajes conocidos y otros nuevos que darán sabor a esta aventura marítima. Además, ellos comparten qué hallarán y por qué la gente se siente anclada a la saga. Con mi personaje, creo que el tema principal que se ha enfocado en es salvar su padre. En el frente de la película, él es un niño. Y aprendemos que su padre no tiene esperanza de ser libre. Advención, desafío y divertido. Creo que tiene que ser muy diplomáticos. Para imagen, Adrián Ruiz. Visita en Imagen Televisión.